El contenido de la presentación se va a hablar muy rápidamente de las coberturas contables, también de las coberturas de gestión y finalmente hacer algunas recomendaciones personales. Las coberturas contables, como todos sabéis, tienen como objetivo limitar una volatilidad que se considera indebida en resultados y si es posible también en patrimonio neto. Esta limitación de la volatilidad se hace a través de una contabilidad especial, quiere decir una contabilización especial y que operaciones que si no formasen parte de una cobertura se contabilizarían de una manera, se contabilizan de una forma distinta cuando forman parte de una cobertura. Eso es lo que consiste la cobertura contable. Los requisitos de una cobertura contable es que tiene que haber una partida cubierta, que esté en balance o que sea altamente probable, sujeta a variaciones de valor razonable en flujos de caja, que exista otra partida de cobertura, generalmente un derivado, con efectividad compensatoria y que además se documente y se declare la cobertura. Como diré después, aunque exista una cobertura contable, si no se declara, no se contabiliza. Las limitaciones técnicas que a mi modo de ver tienen las coberturas contables son varias, pero por lo menos yo querría destacar tres. Por un lado, la posible redundancia. Quiere decir, en la normativa actual de coberturas se ha abandonado una de las reglas que establecía el antiguo FAS 80, que realmente se ha quedado adecuado, pero que también tenía sus méritos, no se trataba todavía de valor razonable, pero hacía un buen análisis de las operaciones de futuro solo. Y en ese FAS 80 se decía, como una condición para una cobertura contable, era que la partida cubierta que se pretendía cubrir no estuviese ya cubierta con la otra operación. Actual o futura. Eso lo establecía el FAS 80. Eso, no porque fuese una mala aplicación técnica de la norma, sino porque era muy difícil de cumplimiento, pues se ha retirado esa cautela o esa condición de las coberturas contables. De manera que puede perfectamente darse que una partida que ya está cubierta por otra, sin embargo, pueda contratarse de nuevo un derivado de cobertura y la cobertura contable la acepte como tal. En esto, hace poco tuve ocasión de ver algunos ejemplos magníficos que presentó en IFAES Francisco de Asís. Efectivamente, puede darse el caso, o sea, la cobertura contable puede ser redundante. Y no hay ningún elemento dentro de la norma contable que impida esa redundancia al desaparecer la condición que tenía el FAS 80. Por otro lado, tiene otra limitación que es la discrecionalidad. Yo puedo contratar una operación que cumple todos los requisitos de cobertura contable, pero si no la declaro, no la contabilizo como tal. Lo que quiere decir que hay un elemento de discrecionalidad. Perfectamente, una vez que contrato una operación que cumple todos los requisitos para ser contabilizada como de cobertura, todavía queda mi voluntad. Si la declaro y la documento, la contabilizaré como cobertura. Si no la declaro y no la documento, la contabilizaré de forma normal. Y finalmente hay otra limitación que es la imprecisión, también, estas son opiniones personales, y que a veces se dice que es una cobertura cosas que realmente son una apuesta. No es lo mismo, simplemente apostar porque un activo va a subir o bajar de valor con, por ejemplo, cubrir o asegurar un margen. Son operaciones distintas. La primera, para mí, es una apuesta, y el cubrir un margen sería una cobertura genuina. Con esto, simplemente, quiero decir que ya en una primera aproximación podemos justificar que una cobertura contable no tiene por qué coincidir con que sea una cobertura desde el punto de vista de gestión o también denominada cobertura económica. Esto, lamentablemente, es así. Volvíamos a gustarnos que fuese de otra manera. Pero no es así. Quiere decir que si yo hago una operación que cumple los requisitos para ser una cobertura contable, no puedo presentarla en mi empresa asegurando que al ser una cobertura contable va a ser una cobertura de gestión. Puedo estar engañando a mis jeces. De manera que tengo que justificar también que lo es desde el punto de vista de gestión. En las coberturas de gestión de riesgos pues tenemos riesgos físicos, operacionales, reputacionales, y esta mañana se está hablando de ellos. Y entrando en lo financiero, pues fundamentalmente el riesgo de mercado, el riesgo de que varíen las cotizaciones o los precios, el riesgo de crédito, que también nos deje de pagar, el riesgo de liquidez, que no podamos atender las obligaciones por falta de liquidez. Dentro de ese panorama general, podemos ya hablar de tácticas de la gestión de riesgo financiero. Lo lógico en una empresa que quiere llevar una política de gestión de riesgo financiero razonable es que se realice una evaluación global de ese riesgo en la empresa. Lógicamente, si una empresa tiene riesgo a dólares en el activo y tiene riesgos a dólares en el pasivo, no debe tratarlos de forma diferente. Debe hacer un esquema más o menos neto por vencimientos para ver realmente cuál es su sensibilidad a las variaciones del dólar. Sería absolutamente impreciso que se centre simplemente que tiene una partida a cobrar en dólares a tres meses y se pusiese a diseñar métodos sin ver que puede tener otras partidas en el sentido clásico. Y las formas de que se pueden cubrir las operaciones y la gestión son mucho más sofisticadas de las que se comentan en las normas. No solamente un activo en dólares puede compensarse con un pasivo en dólares. A lo mejor, un pasivo en dólares se puede compensar con unas ventas futuras relacionadas con el dólar. La forma en que se pueden relacionar en una empresa en los riesgos de variación de precios de una commodity o de unas acciones o de un tipo de interés o de una moneda son verdaderamente complejas. De manera que, como mínimo, una evaluación global del riesgo a una determinada modificación de precios tiene que tener en cuenta las partidas ya cubiertas para saber que esas, si las cubro, estoy haciendo una redundancia y también sería algo interesante hacer el cálculo de sensibilidad a cambio de precios. Hacer unos modelos en los que realmente, si la empresa quiere saber qué pasa si el dólar sube que tenga en consideración todas sus operaciones actuales tanto en el activo como en el pasivo como en las operaciones aseguradas futuras, en las transacciones futuras. Y de ese modelo de sensibilidad, sí que podrá llegar a la conclusión de qué efecto tiene cada 1% que suba el dólar, qué le va a pasar a la empresa y cada 1% que baje el dólar, qué le va a pasar a la empresa. El hacer unas identificaciones individuales puede llevar a decisiones incorrectas. Después, cuando la empresa lo que decide es, que tiene ya incluso una partida neta y tiene una exposición a un cambio de precio de una partida, todavía le quedan distintos métodos o tácticas para gestionar ese riesgo a esa variación del precio. Puede optar por mantenerse spot, quiere decir que no contrata ningún derivado. Puede optar por contratar un forward, lo que quiere decir que se asegura un precio basado en los precios de hoy, en lugar de esperar al precio spot que tendrá en el futuro, tiene la posibilidad de contratar una opción, en cuyo caso, a cambio de un gasto conocido o una prima determinada, garantizarse que cualquier evolución de precios futuros no le va a perjudicar, porque la opción la ejercitará o no. Y hay otra táctica que se dice poco, porque comercialmente no es la ideal para los intermediarios financieros, y es la opción 50-50. Si yo tengo 100 millones de euros que voy a cobrar dentro de tres meses y no tengo ninguna otra operación que tenga que ver con los dólares, yo puedo optar por asegurar el precio, en vez de los 100 millones de dólares, solo de 50 millones de dólares. De esta manera, cuando llega el vencimiento, tengo la seguridad de que en el 50% habré acertado plenamente y en el otro 50% no. A veces esta táctica puede resultar, cuando la volatilidad no es muy alta, puede resultar incluso más barata que la opción, y con unos resultados parecidos. Efectivamente, cuando estamos hablando de una sola partida, a veces lo que se vende como un seguro es una apuesta. La prueba más fácil la tenemos con los clips psicotecarios famosos.